Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente por acá su servidor. Bueno, este seguidor nos dice Hola, tengo una pregunta. Antes de comenzar a cantar, ¿se debe realizar algún calentamiento? Y la respuesta a ese comentario es, por supuesto que sí. Antes de realizar cualquier actividad física y cualquier actividad que requiera de un esfuerzo en nosotros, debemos calentar. Así que, no te pierdas estos tips que te voy a dar a continuación. Siente como todo el peso de tu cuerpo cae sobre tus piernas. Deja caer los brazos hacia el piso moviéndolos, esto te relajará. Mueve tu mandíbula hacia todas las direcciones. Mueve tu lengua a todas las direcciones. Llena de aire tus mejillas y expulsa el aire haciendo vibrar tus labios. Coloca un dedo sobre un orificio de tu nariz e inhala y exhala con el otro. Haz lo mismo al revés. Bien, mi querido seguidor, haciendo todos estos ejercicios vas a calentar tranquilamente. Es de suma importancia que lo hagas siempre antes de empezar a cantar, siempre antes de practicar. De hecho, porque es importante que tu cuerpo esté totalmente relajado para que lo puedas hacer mejor, para que te puedas desenvolver aún mejor. Fíjate, un dato curioso que te quiero regalar el día de hoy es que la voz tarda al menos dos horas para despertarse. Así como nosotros cuando de repente estamos dormidos y nos despertamos y pasa un rato así uno viendo al infinito como para despertarse, así mismo en la voz. Por eso la voz cuando nosotros nos despertamos es distinta al resto del día, inclusive ya para las horas de la noche nuestra voz ya es totalmente cambiante. Así que tienes que calentarla, tienes que despertarla con estos ejercicios que te di. Y bueno, también tenemos los ejercicios de entonación que son buenísimos para calentar la voz, para llegar a otras tonalidades y afinar. Si quieres que te los dé, coméntame sí, dale me gusta, comparte y sígueme.